Buenas, queridos estudiantes. En la segunda semana continuaremos con el desarrollo de la unidad 1, doctrinas básicas, teorías sobre el derecho internacional privado, teorías amplias y restringidas, la opción por la teoría restringida, derecho internacional privado como el derecho de los conflictos de leyes. Ante cualquier consulta no olviden que me encontrarán en el chat en línea, así también a través de la mensajería interna. Les reitero que tienen que descargar sus materiales y ante cualquier consulta no duden en escribirme.